Kuai-dan, Kuai-dan, Kuai-dan Dirigida por Masaki Kobayashi, Kuai-dan, que literalmente significa historias de fantasmas, es una película de 1965 La quería ver desde hace tiempo porque me intrigaba su portada, pero le tenía miedo a su duración de 3 horas Lo cual es una estupidez porque yo he visto muchas películas de más de 3 horas Pero mi interés de esta película surgió porque constantemente salía como de las mejores películas de horror de los 60 Por eso fuera de su icónica portada, con este hombre con runa en la cara y que parece que en blanco y negro Yo no sabía más allá nada de esta película y no busqué nada de esta película hasta que la vi Así que uno, imagínense mi sorpresa cuando el filme empezó a color, yo pensaba que era blanco y negro Y dos, mi segunda sorpresa cuando me di cuenta que estaba viendo un anthology Y la realidad es que a pesar de sus 3 horas de duración, entre los 4 cortometrajes que muestra Digo, uno dura casi 60 minutos, si no 60 minutos, vendría ya siendo un largometraje Pero entre las 4 historias que presenta, mayormente basada en la colección de la Cadio Herm Kuai-dan Stories and Studies of the Strange Things, publicada en 1904 Kuai-dan es una experiencia bien sublime, la apertura con los créditos es hermosa Dura casi 5 minutos, lo cual es entendible porque es una película extremadamente larga Pero esa introducción de créditos con estos colores que le hicieron utilizando tintas en agua Antes de hacer esta reseña la he visto un par de veces y he visto los comentarios que están en el Criterion Channel En su primera historia, El pelo negro de Black Harry, me recordó mucho a Ogetsu Y obviamente, esto veo probablemente influenciado en otras películas, especialmente Yuon de Grosh Pero es porque tienen una fuente similar de inspiración que es este mito del fantasma vengativo En The Black Harry, un joven samurái se encuentra en la pobreza tras su lord quedar en ruinas Este decide abandonar a su esposa para encontrar fortuna en un nuevo trabajo fuera de Kioto Y termina casándose con una persona socialite Pero eventualmente los recuerdos y el amor de su esposa mientras va madurando Porque pasan varios años desde que abandonó a su esposa Pero eventualmente los recuerdos de su esposa y el amor de su esposa y al él madurar Pues decide volver al pasado y eso va a tener consecuencias Lo primero que sorprende de esta película es su valor de producción Estos primeros cortes todos se grabaron dentro de un estudio Y el uso de escenario, diseño y valor de producción es exquisito Cuando la película abre con esta toma de esta básicamente mansión japonesa abandonada Y se abre las puertas y tú piensas que la cámara va a entrar por las puertas No, la cámara es un craneshot, o sea, una toma de grúa Y se eleva y te hace sentir que estás viendo algo sobrenatural Y después tenemos esta conversación íntima entre esta pareja En las ruinas, en la pobreza Y cuando él se decide ir Y la película hábilmente utiliza su edición Para mostrarnos lo que está pasando en la vida física del personaje Pero también en la vida mental del personaje Lo que está pasando en su interior, lo que está recordando Sus fantasías, su deseo de volver a estar con su primera esposa La cual él abandonó en su inmadurez Su insatisfacción con su nueva esposa A pesar de que tiene riqueza ahora Y eventualmente volvemos a la mansión Y está aún más en ruinas Y cuando él encuentra a su mujer El uso de la cámara El uso de la cámara en general en esta película es extraordinario Pero especialmente como lo deliberado que es Es una película bien Es una película que uno se podría sentar Hacer un audio comentario Y analizarla al momento Porque son tantas y tantas cosas pasando Es difícil simplemente hablar de ella Sin libreto, sin estar viéndola Pero es bien impresionante En esta en particular Vemos una pagoda de tres pisos A lo lejos Que es una famosa pagoda En Kioto Yo probablemente piso esa pagoda Y te mantiene en esta fantasía surrealista Que es bien cautivante El uso de colores en esta historia Es otro nivel O sea Pues películas como esta Es que uno dice Ya no se asesine como antes Esta es una película que es ridícula La música es minimalista y efectiva Cuando camina por el jardín Con el fondo blanco Y estos, ¿verdad? Estos troncos Esta es una película tan bella de ver Hay un momento en donde Él está tirando unas flechas Y de momento la iluminación cambia Para mostrarnos Qué realmente él está pensando Y por qué está desconcentrado Y es que está pensando En su esposa que abandonó Pero cuando él llega Él encuentra el fantasma de su esposa Y ella se ve exactamente igual Él no Y él le pide disculpas Y ella le dice que Que lo disculpa Y se acuestan Y cuando se levanta Al otro día Es que encuentra El cuerpo de su mujer Y después el cuerpo Se convierte en esqueleto Y después el esqueleto Se convierte en simplemente Los pelos Y este fantasma de pelos Básicamente Lo empieza a seguir Y él está aterrorizado Y también vemos Como básicamente La maldición Este fantasma Le pone una maldición Y él cada vez Se pone más viejo Y intenta escapar Y aquí empiezan los dos ángulos Ángulo holandés Que este ángulo Tío Básicamente Este un Dodge Angle Que este ángulo Está hecho para Crear desbalance Y para que uno sepa Que Que hay algo raro pasando Y que la tensión Porque Está pasando algo Uno de los mejores ejemplos Fue verdad Si viene la reseña De Invasion of the Body Snatcher Uno de los mejores ejemplos De Dodge Angle Utilizado a la perfección En esa película En esta también Cuando usar Dodge Angle Es bien efectivo Kobayashi Le encanta usar Over the headshot Estos tiros De grúa Desde arriba Y En este acto final En este momento final De la historia Cuando vemos Al samurai Intentando escapar De la casa Que En la versión americana Verdad En base a lo que leí La película termina Cuando él se mira En el agua Y ve que está viejo Hay un freeze frame Pero en la versión original La película continúa Y lo vemos escapar De la casa Pero Súper deteriorado Súper viejo Y El fantasma La ataca una vez más Como que Básicamente No es que tú sales De esta casa Y ya vas a volver A estar joven No Esto es una maldición Aquí no hay break Es como you Aunque Tú simplemente Pones un pie Dentro de la casa Y te echabaste Aquí No hay break Una de las cosas Que me encanta De esta antología Es como Celebra La cultura Y historias De folclore Japonés Y uno aprende más En base A esto Sobre todo Un filme bien rico Es excelente introducción Para esta antología Así que por eso Entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar Una A Ahora tenemos que pasar A mi corto favorito De Quaidan Que es The Woman Of The Snow O La Mujer De La Nieve El uso de colores La historia Esto yo fácilmente Lo podría ver como película Y sé que hay películas Hechas basadas En este ¿Verdad? En este Folclore En esta historia folclórica Pero después de ver Este cortometraje Que dura 40 42 minutos Va a ser bien difícil Que lo supere Porque en este cortometraje Vemos A unos leñadores Que están ¿Verdad? Trabajando Durante Una fuerte tormenta De nieve Y Quedan varados Así que se cortan En una cabañita Y Uno de ellos El mayor Este Pues está muriendo Y es visitado Por este espíritu De una mujer Que básicamente Le chupa La vida Y lo congela Y entonces Cuando va a matar Al más joven No lo mata Pero le dice Que le va a perdonar La vida Pero que él no le puede Contar a más nadie De verdad De ese encuentro Que estuvo con ella Y pues lo deja vivir Al tipo lo rescatan Está Casi un año Recuperándose Y eventualmente Cuando se recupera Conoce a A esta mujer Se casa con ella Tiene tres hijos Y Y Y es tan impresionante El uso De colores El uso De iluminación Cuando Este Cere Este fantasma O esta criatura Lo ataca a él El uso De escenario La edición Y cómo Utilizan La iluminación Para mostrarte Diferentes temporadas Y qué ha pasado El tiempo Ojos Que hace sentir Que estoy viendo Algo de los cristianos Esta presencia Sobrenatural Que nos está observando Y de momento Cambiamos Y es como Autuno Es verano Y los fondos Son rojos Y entonces También está el elemento Porque cuando los fondos Son rojos Es que conoce A esta persona Su futura esposa Está el elemento De la pasión Y como que Él vuelve a coger vida Y eventualmente Pues cuando La historia Vuelve A invierno Muchos años después Aproximadamente Nueve Diez años después Y Está el twist Por favor Si tú no has visto Guaidán Y te interesó Lo que dije Sobre el primer corte Y te interesa Lo que estoy diciendo Sobre este Para este video Brincado Otro minutos Y ve para la próxima historia Para Esto es un aplauso Para mí Este es mi cortometraje Favorito Uno de los mejores Cortometrajes Que haya visto En mi vida So Para porque voy a hablar Con spoilers De lo que pasa Al final El twist es al final Que cuando Él habla con su esposa Y La luz le da una forma A la esposa Recuerda el fantasma Y él empieza a hablar De este encuentro Con el fantasma Y de momento La iluminación Cambia Y nos revelan Que La esposa Es el fantasma El fantasma Le dijo Que si le contaba Esto a alguien Lo iba a matar Y se lo está contando A ella Lo cual es Medio Injusto A mi entender Porque se lo está contando A ella misma Que no sabía Que era el fantasma Así Pero sigue siendo su esposa Y es bien triste Porque Ella le perdona La vida Por sus hijos Y se va Él estaba haciendo Una sandalia A toda la familia Y Después del susto Y que Ella se va Y desaparece En la nieve Él sale Con Con las sandalias Y las pone En la nieve Como una Frenda A su esposa Es bien Denso Y cuando regresa A la cabaña No aguanta más Y empieza a llorar Y eventualmente Pues vemos Las sandalias Afuera de la cabaña Y como Desaparecen ¿Verdad? Que el fantasma Aceptó La ofrenda De su esposo Pero es bien triste Pero el twist Y el uso De iluminación Y las actuaciones Y todo La dirección O sea Esto es Perfección Aquí no hay un corte Mal hecho Aquí no hay Un uso de sonido O una escenografía O una toma Aquí todo Es perfección Es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo que es Yo le voy a dar A The Woman in the Snow Una A Plus Este es un cortometraje Que yo le daría Fácilmente Una reseña aparte Para Sentarme a hablar Y explorar Y ir con más detalles Sobre ella Porque de verdad Es una de las mejores cosas Que yo vi El año pasado Y Le he seguido viendo Varias veces Normalmente cuando veo Vuelvo a ver la película Veo los primeros dos cortometrajes Y paro en el intermedio El que le sigue No es que no me guste Es que está Largo con pantalones Ey ¿Qué pasó aquí? Estoy grabando La segunda parte de esta reseña Varios meses después ¿Por qué? Porque cada vez que veo la película Cuando llego a Oishi The Fearless Aquí es donde La película Deja de ser tan perfecta Y no es que la historia Es mala Para nada Visualmente es hermosa La cinematografía Está bien Es que es tan larga Dura 60 minutos Y esta es la historia Que hace que la película Se extienda A las 3 horas Sobre todo Cuando tiene un prólogo La historia Que dura Como 15 minutos Los primeros dos cortometrajes Los puedo ver fácil Fácil Los he visto ya Como 3 o 4 veces Y siempre paro la película Ahí porque Oishi The Fearless Me toma trabajo verla Incluso Aunque empiece a ver la película Desde este cortometraje Esto no es un cortometraje Esto es un largometraje Dura 60 minutos Ese es el problema Normalmente Los anthologies Son cortometrajes No Aquí hay 3 cortometrajes Y un largometraje Claro Hoy en día Cuando pensamos en largometrajes Pensamos en cosas Que duran 80, 90 A 2 horas O más Pero una vez llega a la marca A los 60 minutos Se puede considerar Un largometraje Esta historia contiene La imagen más famosa De Quaidán Comienza en el mar Pero sin sonido Ya que El uso de sonido Es algo que hemos visto A lo largo de todos Los cortometrajes Vemos a un hombre ciego En el borde De un acantilado Y le está contando La historia De estos dos clanes Que se enfrentaron En el mar Pero por las corrientes Básicamente Ambos murieron Y ahora Esta costa Haunted Básicamente Ha estado maldita Con los fantasmas De estos guerreros Por los pasados 700 años Y el hombre ciego Que está En el acantilado Es Oishi Y aquí me pregunté ¿Por qué se llama Oishi the Earless Y no Oishi el Ciego? Esa respuesta Viene ya mismo Y claro Este prólogo Me hizo pensar En el teatro Kabuki Alcorfi En Japón Además de que Esta costa y mar Se considera embrujado Hay unos cangrejos Hey Y tienen como que Estas caras Así de Oni Y estos cangrejos Atribuyen Que han sido poseídos Por los fantasmas De las personas Que murieron En esa batalla Y en esta costa Se construyó un templo Para apaciguar Las armas De estos fantasmas Y tras 10 minutos De cánticos Somos introducidos Oficialmente Con el personaje De Oishi Como dije Un músico ciego Que toca a Biwale Es visitado por unos fantasmas Para que les toque Esta historia Y noche tras noche Él sigue llegando Más tarde Al templo Y vemos Como se va Deteriorando Su salud Específicamente La física Y es que los fantasmas Están absorbiendo Su vida Y como todas las historias En Guaidán Visualmente Se ve impresionante Esa apertura El uso de colores En la batalla Que a la misma vez Lo combina Con una pintura Entonces podemos ver La contraposición De esta versión Más cinemática De slash teatral Con la pintura Y como ambas Se fusionan Para llevarnos Una narrativa Más Oishi Contando la historia Mientras canta Que podemos asumir Que es Lo que le está Tocando A los fantasmas Y después Vemos estos templos Que me hacen pensar En Mortal Kombat Y visualmente Esto se ve En la madre Y Es simplemente Que ya Una hora y pico Dentro de la película Tener este Largo metraje De 60 minutos Es difícil de ver Pero no es uno malo Honestamente Actualmente Es el menos que me gusta Originalmente Cuando la vi El menos que me gustaba Era el último Pero tras revaluarlo Oishi de Irles Es el menos que me gusta Y el más icónico Eso así de bueno Es Kuai Dan Que hasta El más malo Entre comillas Porque ninguno es malo Sigue siendo Icónico ¿Por qué se llama Oishi de Irles? Porque La imagen más icónica De esta historia Es cuando pintan A Oishi Esto básicamente Le están haciendo Una protección Estos símbolos Que tienen Todo su cuerpo Los fantasmas Que lo están buscando Para que Él cante Esta historia No lo pueden ver Esto básicamente Lo convierte Invisible Sin embargo A los monjes Se le olvida Ponérselo en las orejas Por ende El fantasma Puede ver Las orejas Y como el fantasma Lo mandaron a buscar A Oishi Para que terminara Su cántico Y no lo encuentra Lo que encuentra Son las orejas Pues el fantasma Termina arrancándole Las orejas A Oishi Lo cual Va otra vez Con el tema De esta película Que es La traición En el caso Del primer corto Es la traición De un esposo A su esposa En el caso De la mujer De la nieve Es la traición En la confianza Aunque la esposa Lo mandó a joder Básicamente Y en este caso Es la traición Que Oishi recibe De los fantasmas Pero también De los monjes Que son los que Se suponen Que lo protejan Además Aquí sale El actor Que protagoniza Ikeru Y uno de los sobrevivientes De Seven Samurai Takashi Shimura Y si ves En japonés De los 50 y 60 Lo va a ver Muchísimo Porque es un actor Bien prominente De esa época Aquí lo vemos Como el monje principal Y uno de los que le falla A Oishi De cierta forma Al final También Otro de los temas Que toca Esta antología Es Esa brecha Entre el mundo espiritual Y la realidad Y el mundo de los humanos Y como Hay una fina línea Entre ambos Y esto no lo hace De una manera Like Sobrenatural Las historias Son sobrenaturales Pero lo que quiere decir No es sobrenatural Lo que quiere decir Es sobre Estos conceptos De los que estamos hablando Que son la traición Que son El orgullo Que son La juventud Los errores De juventud La confianza Todos estos conceptos Y como se pueden Distorsionar Básicamente Uno de mis visuales Favoritos Fuera de la apertura Que se ve bien Simplemente que es muy larga Es cuando Oishi le está Tocando la biwa Y cantando esta historia A los espíritus Y vemos el Jiyoku Vemos el infierno Además ver las bolitas de fuego Además de que me recuerda A películas de Hayao Miyazaki Pero ver Este efecto práctico Sigue siendo un efecto Bien logrado Otra vez Temáticamente Esto es un círculo perfecto O sea No es que La historia es mala No es que la ejecución Está mala Es Que siento que El ritmo narrativo De la película En general Para Para abrirle paso A Oishi The Irles Así que es por eso Que entre lo bueno Lo malo y lo que es Yo le voy a dar A Oishi The Irles Una B Y finalmente Llegamos a In a Cup of Tea En una copa de té Que es el último corto De Quaidan Originalmente Este era el menos Que me gustaba Y ciertamente En cuanto a su estética visual Quizás es el menos Impresionante Pero su manejo de cámara Sigue siendo Un impresionante Y su composición visual Es 10 de 10 Por ejemplo Este ángulo holandés Que la cámara está Tío En su eje Z Y sigue el personaje Moviéndose a la izquierda Hasta que se vuelve Un Dodge Angle Espectacular El uso de Low Angle El uso de High Angle O sea Este es un cortometraje Que está bien Bien logrado Ahora que lo he visto Ya varias veces Lo aprecio Mucho Mucho Más El mismo trata Sobre este Escritor Que está recopilando La historia De Japón Quien desaparece No nos enteramos Que desaparece Hasta el final del corto Pero Durante el corto Le está contando Este cuento De un oficial Que Empezó a ver A un hombre Dentro de una copa De té Dentro del té Y después vemos Como este oficial Es acechado Por este mismo fantasma Hasta que Eventualmente Llega a su casa Un grupo De Fantasmas Tres fantasmas En particular Llegan a su casa Y él empieza a pelear Con ellos Y lo vemos Como el tiempo Y el espacio Se va dilatando Hasta que el tipo Pierde la cordura Y se vuelve loco Face value Superficialmente Este cortometraje El menos impresionante Hasta que uno Empieza a analizarlo Un poquito más Hasta que uno Empieza a ver Los contextos De lo que Estás tratando De decir con él Cuando empieza A hablar De la homosexualidad Cuando empieza A hablar De los deseos Reprimidos Cuando empieza A hablar De las necesidades Básicas Y como no Tenerlas Estos elementos Afectan La naturaleza Del ser humano Este es un cortometraje Bien logrado Nuevamente Un cortometraje Que cuenta Su historia Que logra Crear tensión Que es entretenido Siempre se olvida La parte Donde están Los tres fantasmas Así a los Raiden Que obviamente Me recuerdan A Victor In Little China Que obviamente Influenció a Mortal Kombat Y obviamente La historia De Oichi También me recuerda A Mortal Kombat Que no dudo Que de cierta forma Por lo menos En los visuales Se haya inspirado O tome inspiración De esta película Especialmente En sus escenarios Pero volviendo A In A Cup Of Tea Pues esta es una historia Sobre la locura Sobre la homosexualidad Sobre los fantasmas Ciertamente Sobre esa barrera ¿Verdad? Entre el mundo real Y el surreal Esto en especial Lo vemos Cuando Cuando se manifiesta El fantasma Que el policía El oficial Se llevó Y se trata De enfrentar Y tenemos este Props De un reloj Que obviamente Habla del tiempo Más esta copa de té Que pone la ansiedad Y la tentación En el policía En el oficial Sigo diciendo policía Pero el oficial Que a la misma vez Es una copa de té Así que es parte De las necesidades básicas Del ser humano So Un cortometraje Que mientras más lo miro Más lo admiro Aunque pienso Que como final De Quaidan Hace que se sienta Más débil Si esto hubiera sido El primero O el segundo Yo hubiera estado Más que bien Viéndolo Porque creo que Tanto O Ichi de Irles Aunque es largo Con pantalones Pues justifica Que sea el último Por ser el más largo Y en el copo de té Es bien interesante Porque cuando Volvemos al ¿Verdad? El presente de la historia Que sigue siendo Cientos de años atrás Y llega el publicista De este escritor A buscarlo Descubrimos Que él desapareció Y eventualmente Lo encontramos Atrapado En el mundo De los fantasmas Y lo que me gusta Este corto Tras verlo Además de su cinematografía Como dije De su composición Del uso De escenarios Para elaborar En esa composición Por ejemplo El reloj que les mencioné Cuando el fantasma Empieza a se echar Funciona como Un intermediario Entre el mundo real Y el mundo de los fantasmas Y cada vez que el fantasma Está en pantalla Vemos El reloj atrás Y de la misma forma Que en el primer corto ¿Verdad? Vimos esa separación Entre los personajes Aquí lo volvemos a ver Pero con el reloj En frame Y como Hay un frame Dentro de otro frame Y eso está O sea Volando cabeza En cantos Cuando te das cuenta De eso Y cuando te das cuenta De la expresividad visual De este corto Además El uso O el desuso De sonido En este corto Quizás el más experimental De todos Ya que Dejamos de escuchar cosas A pesar de que hay viento Moviéndose No se escucha nada Lo que se escucha En la música Y se amplifica Con elementos electrónicos Lo cual ¿Verdad? Le da un acento Y cierta distorsión Y ciertamente Una tensión Que este corto Necesitaba Así que Entre lo bueno Lo malo Y lo que es Yo le voy a dar A In A Cup Of T Una B Pero Esa es mi opinión De las cuatro historias De Guaidán A la película En general Yo le tengo que dar Una A Plus El hecho de que exista Es espectacular Si nos vamos por nota Pues le daría Una A Menos Aunque pienso que está genial Lo único Cercano a esto Que yo he visto en mi vida Ha sido House Que también la reseñé Y obviamente tengo en mi lista De ver a Harakiri Que también fue dirigida Por Kobayashi El director de esta película Pero Esa es solamente mi opinión Ahora déjame saber la tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte A nuestro canal de YouTube Y darle a la campana Notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!